Hombre, ¿qué tal? Spurs, ¿qué tal? Gente del chat. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Con ganas de hablar, la verdad, del partido de ayer un poquito. Antes de nada, hoy vamos a añadir una cosa, que es que en algún momento leeré preguntas que te haga el chat también, para hacerles un poco partícipes y para que, bueno, casi siempre las preguntas las hago yo, hoy leeré las preguntas del chat, así que poned medio y pregunta porque luego os leeré. Todavía no. Irlas pensando y cuando yo os diga la ponéis y leo medio y pregunta y Juan Lolas contesta. Antes de nada, Juanlu, ¿cómo estás después del partido de ayer? ¿Cómo estás hoy? Bien, hombre, a ver, evidentemente jodido porque el partido pues lo perdimos, pero con más ganas que nunca de seguir luchando a por el próximo rival que sea Aniquiladores y el partido de ayer, quieras que no, es pasado. Evidentemente hay que mirar los fallos que cometimos, que fueron bastantes, aprender de ellos y trabajar durante toda la semana para que no se vuelvan a producir y ya te digo, sobre todo pensando ya en Aniquiladores y tomarse los partidos que quedan como finales, porque realmente lo que nos quedan son finales, pero confiamos evidentemente en el equipo. ¿Qué crees que, cómo valoras el partido de ayer a nivel un poco global, tanto nosotros como ellos, cómo les viste, qué nos viste de bueno, qué nos viste de malo? El partido de ayer es que es un poquito difícil de analizar bien bien, porque claro, en el minuto 6 te plantas con un 3-0, pues ya quieras que no, todo lo que has dicho, todo lo que tenías planeado, se te tuerce y ya tienes que intentar ir improvisando y solucionarlo de la mejor manera posible. Pero claro, evidentemente no podemos salir tan despistados. En el minuto, bueno, a los 23 segundos o 30 segundos nos marcan un gol, un error ahí que remata solo, nos pilla a la espalda, un despiste, pero claro, justamente además Ultimate Monsters lo hace bien para mi gusto, porque sacan el penalti de DJ y Mario, y psicológicamente duele, porque aunque sea un gol, que tampoco es nuestra culpa, porque a ver, quieras que no, sacan la carta y chutas el penalti, pues ya te pones 2-0 y eso duele. Y encima, justamente, justamente, el córner, el córner de esa jugada acaba en gol. Didak la intenta despejar, no la despeja, y claro, ya te plantas en el minuto 6 con un 3-0, pero te quedas con cara de tonto completamente. Que realmente goles culpa tuya son 2, porque el otro es del penalti de presidente, pero bueno, que te plantas con un 3-0 y psicológicamente duele mucho, y lo que hay que intentar en esos momentos yo creo que es intentar limpiar la cabeza, borrar esos 6 minutos, tener un poquito de paciencia, y con el paso de los minutos recuperar la confianza e intentar darle la vuelta al partido. Pero, ¿tú crees que es casualidad que nos metan esos 3 goles al principio del partido? No, no, a ver, en el fútbol casualidades no hay. Hay veces que puedes tener más suerte, puedes tener menos suerte, pero evidentemente fue un fallo nuestro, tanto de jugadores como de entrenadores, o que no salimos todo lo enchufado que tendríamos que haber enchufado, porque si tú en el minuto 6 te plantas con 2 goles en contra, bueno, más el penalti de Digimario, es por algo, es porque no hemos salido bien, el equipo no está concentrado, y ya está, pero bueno, de los errores aprenderemos, a partir de ahora intentaremos tomárnoslo aún más en serio todo, el prepartido, y que los jugadores salgan 300% concentrados. ¿Nombres propios de ayer? Bueno, mete un gol Mario, ¿quiénes fueron, no te voy a pedir quiénes fueron los que no te gustaron, pero sí los que te gustaron un poquito más? Bueno, mira, Mario precisamente, ya que lo has comentado, creo que estuvo muy bien, se anticipó un montón... El primer gol es un poco, no está del todo fuerte, pero sí que es verdad que, a ver, es que fue la empanada de todos, tío, es que no es su culpa, ¿eh? No estoy... Mira, el primer gol, vamos a ser así claros y sinceros, empieza ya con un error de Alex Reis, y es que le devuelve la pelota al rival muy rápido, no sé si te das cuenta, que es un saco de bala y se da muy rápido, ahí hay que ser más listos, chicos, ahí tienes que dar 3-4 pases para atrás, y se la das, o sea, lo que te digo, lo que no puede ser es que se la des, porque además le pillan la espalda, tiene que saltar Mario, y luego se lían entre Mario y Alex, se quedan ahí a medias, dejan el hueco, pasa atrás y gol. Lo jodido, que es segundo 23, y claro, ya, hombre, empieza a ser partido como quien dice, 1-0 por una jugada que yo creo que se podría haber solucionado. Es un fallo de concentración que esperemos que nunca más se vuelva a producir, y sobre jugadores destacados, lo que me comentabas, yo creo que Mario estuvo muy bien, todos los jugadores, todos los entrenadores cometemos errores, lo digo porque tú has comentado que quizá no estuvo muy fino y tal, pero Mario creo que estuvo muy bien. Ah, no, 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 en el primer gol, pero después hizo un partidazo Mario, el Capi sí que... Además tiró mucho del carro, tuvo bastantes arrancadas, intentó ayudar al equipo también en ataque, marcó un gol, se anticipó bien, estuvo fuerte, contundente, y ya te digo, de todas las jugadas que tuvo, todo el mundo nos podemos equivocar, cualquier jugador. ¿Crees que chutamos el penalti presidente demasiado tarde? A mí me sabe mal porque esta decisión es tuya, bueno... Sí, sí, lo he dicho, ¿eh? Sí, yo creo que sí, Spurs, de hecho, yo me estaba desesperando un poco en la banda porque yo quería chutarlo antes, pero claro, yo hablé contigo y quería que tú lo chutases cuando te sintieras cómodo, y yo sé que tu intención era muy buena y que de hecho yo creo que era la correcta, ¿no? Era marcar el 3-1, marcamos el penalti de presidente y nos ponemos 3-2, y psicológicamente eso, pues les hace daño, ¿no? Porque dices, hostia, hemos pasado el 3-0 al 3-2 en un momento. Pero claro, creo que estuvimos demasiados minutos con el 3-0, ¿sabes? Y psicológicamente no es lo mismo un 3-0 que un 3-1, ¿sabes lo que te digo? Yo, personalmente, lo hubiese chutado antes, pero bueno, que ya te digo, a lo mejor lo chutas antes y lo fallas. También, al fin y al cabo, eres tú el que tienes que lanzar y eres tú el que tienes que estar decidido, ¿sabes? Y también somos un equipo y decidimos entre todos. Dice Riccardiño Spurs, si es tan importante empezar ganando el partido, ¿por qué no tiráis el penalti presidente al minuto 1? ¿Tú eso cómo lo veríais? Pues yo lo he pensado alguna vez, ¿eh? De chutarlo rápido. A ver, también, quieras que no, hay veces que no está mal dejar a ver cómo va el partido, ¿no? Y si se complica, pues tienes siempre la carta del penalti. Y eso mentalmente al otro, Riccardiño, yo creo que también le puede joder, porque es como... Claro, en mi caso, yo saber que el otro tiene prácticamente un... un gol casi asegurado, al 70-80%, yo te diría 80%, sí, 80%. Eso psicológicamente también es jodido. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque, hostia, sabes que en cualquier momento te va a llegar eso. Y ahí tienes muchas posibilidades de encajar un gol, a no ser que el otro, el que le tire, sea Adri Contreras. Si no es él, tienes muchas posibilidades de encajar. Entonces, bueno, hay que jugarlo eso. Vamos a pensar en todas las posibilidades, ¿vale? Imagínate que lo chutas en el minuto uno y lo fallas. Claro, ya juegas todo lo que queda de partido sabiendo que la carta ya no la tienes. En cambio, si tú vas jugando el partido y tienes la carta, siempre tienes como la ilusión o la esperanza de que esa carta te va a jugar a tu favor. ¿Me explico? O sea, que si en el minuto uno lo marcas, perfecto. Flechita para arriba. Pero como en el minuto uno lo falles, flechita para abajo. Psicológicamente. No, no, total, total. Y si lo fallas, sabes que el otro tiene el... Pero bueno, eso lo estudiaremos, eso lo veremos. No sé si chutaremos más penaltis, también te tengo que decir, porque semana que viene contra Juan no va a querer chutar. Siguiente jornada es contra Adri. Dudo mucho que ya los quiera chutar. Igual contra Grefg, si está aquí. Igual contra Perchita. Contra el Kun, si... Yo creo que hay posibilidades, pero estas dos jornadas yo creo que estará más difícil. Te voy a decir una cosa, Spurs. Perdón, que te quería decir. Que además, tu gol, yo creo que psicológicamente levantó al equipo totalmente, porque saliste con una confianza... Buah, que es que, sinceramente, cuando te vimos dijimos, si es que lo voy a marcar. Saliste confiado, animaste al equipo y si te fijas, nuestros mejores minutos fueron desde el 30 hasta el 42. ¿Por qué? Porque tú me lo has hecho de penalti. Porque tu gol le dio energía al equipo. Volvimos a confiar. Volvimos a crear ocasiones. De hecho, los tuvimos encerrados los últimos 10 minutos. Se tuvo que haber chutado antes. Y quizás, si hubiésemos chutado... No te digo a lo mejor en la primera parte, pero a lo mejor en el minuto 21. O sea, nada más empezar la segunda, pues ya tienes 20 minutos con esa energía de vamos a remontar. Quizás nos faltó tiempo. Yo creo que el partido estaba en un punto en el que si llega a durar 5 o 6 minutos más, lo podíamos haber empatado. Estuvimos ahí, ahí. Mister, si lo fallas al minuto 1, tienes más de 39 para meter un gol. Si lo fallas en el minuto 39, tienes un minuto para intentar meter un gol. Es que son... Claro, es que son diferentes lecturas, Riccardiño. Yo creo que... Yo alguna jornada igual tiraría por chutarlo al principio. Pero también... Igual esperar a cómo se está planteando el partido. Igual... No sé. No sé. Está para analizar, ¿eh? Yo no te digo que no, Riccardiño. Está para analizar esto. Yo creo que es muy interesante. Habrá que jugar con eso. Yo opino que no hay ninguna opción correcta 100%. Cada uno tiene un poco su visión y ya tú juegas como mejor lo veas. De hecho, Sainz esperó hasta el último minuto para que Grefg lo chutara y lo chutaron. Lo chutaron con el partido ya prácticamente decidido, con Adri Cantrero sabiéndole fallado y sabiendo que si metía el gol... Es que también le quitabas presión porque si meto el gol, de puta madre ganamos. Pero es que si lo fallo, nos vamos a penaltis, tampoco pasa nada. Y no das capacidad de reacción. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es verdad que si lo metes al principio, pero si lo metes al final, también le quitas esa capacidad de reacción al equipo rival. Son lecturas. Es depende de cómo tú lo leas. Es verdad que ayer yo creo que se hubiera tenido que chutar antes. Por lo tanto, lo normal es decir esto, que igual antes hubiera sido mejor. ¿Tú crees que el partido de ayer nos quita muchas posibilidades de entrar al playoff? ¿Crees que eso ya se empieza a decidir un poco o no? Hombre, a ver, evidentemente la derrota de ayer pues hace que demos un paso atrás, pero al fin y al cabo estamos a una victoria del playoff y además la semana que viene creo que se enfrentan otra vez todos los de arriba con todos los de abajo. Así que es posible que otra vez con tres victorias vuelvas a estar en el playoff. Sí. Pero bueno, hombre, está claro que cuantos menos partidos queden, menos posibilidades tienes de meterte en el playoff. Pero por suerte tenemos todavía tiempo de reacción y dependemos de nosotros mismos. Y si nos tomamos los partidos como finales, yo creo que tenemos posibilidades de meternos, por supuesto. Mi pregunta para el míster es la siguiente. ¿Crees que usaste la carta en el momento correcto o que quizás os precipitasteis? Vale, me gustaría hablar de esto porque yo creo que es un punto importante del partido y evidentemente la carta está mal jugada. Pero claro, está mal jugada porque se nos escucha. Bueno, Efrenel Pobre se equivoca, lo dice. Ultimate Mostoles nos escucha y utilizan su carta bien utilizada. Evidentemente está mal utilizada. Si no nos hubiesen escuchado, yo creo que estaba bien utilizada porque era lógico, ¿no? Juanma estaba expulsado durante los dos primeros minutos de la segunda parte, pues nosotros utilizamos el gol doble y tenemos dos minutos sin Juanma para intentar marcar un gol. ¿Qué pasa? Nos escuchan y lo contrarrestan con su carta de expulsarnos a uno y entonces pues nos quedamos seis contra seis. ¿Eso qué hace? Que nuestra carta sea una mierda. Es una mierda. O sea, está mal jugada. Está mal jugada. Claro, nosotros también hay que decir, adivinos no somos, no sabemos la carta que ellos tienen, tampoco. O sea, yo no sé que ellos tienen un jugador menos, no soy adivino. Cuando ya salen, enseña las dos, pues claro, todo el mundo sabe que están mal jugadas, pero hasta ese punto tampoco lo sabemos. Ya sabemos que nunca más en el descanso se puede volver a decir la carta que tenemos. Pero bueno, de los errores aprendemos y ya está. Mauro barra baja 10, freelance supongo, porque no ha puesto el medio. Si ayer el hecho de que jugasen todos fue porque fue por cumplir o porque lo demandaba el partido. No, yo confío en todos los jugadores. La plantilla es de 12 y yo creo que todos se merecen tener oportunidades, todos los chicos se entrenan bien, por suerte vienen prácticamente todos a entrenar todos los entrenos y yo creo que todos se merecen minutos. Además, los minutos que estuvieron, por ejemplo, Bibum, Jonathan, Alejandro, estuvieron correctos, no tuvieron ningún fallo, de hecho, Jonathan tuvo una ocasión de gol, Polotelli cumplió bien en su posición. Quizás se les podría dar un poquito más de minutos, puede ser, pero también hay veces que los partidos se complican mucho, cuesta ver en qué momento es correcto hacer el cambio porque cuando el equipo parece que empieza a funcionar bien también lo hago, no lo hago, a lo mejor haces un cambio y el equipo empieza no a funcionar tan bien o puede ser que sí, a lo mejor lo haces y el equipo empieza a funcionar mejor. Es complicado, la verdad es que es complicado ese tema de los cambios. Adri, en una pregunta a piñón de las que es normal decir no, de esto no voy a responder, pregunta, Adri, jefe, mundo gijante, ¿cómo ves la situación de gijante si estuvieses en su situación entenderías que te cesaran? Obviamente todos los presidentes tienen la opción de cesar a su entrenador y yo lo veo totalmente respetable, pero si Gerard Rovero piensa que Marc Cardona lo está haciendo bien, tienen buena sintonía, los jugadores se entienden bien con él y además creo que por lo que ellos dicen más o menos no es un problema tampoco de plantilla, hay de plantilla de entrenador por decirlo así, sino es un problema un poco de plantilla, de que quizá no tienen los jugadores que le vienen bien para jugar de la manera que les gustaría, pues entiendo también que Gerard Rovero quiera confiar, yo personalmente creo que está bien confiar hasta que acabe por lo menos este split, a lo mejor cuando ya acabe este split pues ya pues mira, cambiamos o buscamos otra cosa o sigues apostando por el mismo entrenador, eso ya depende de cada presidente, pero yo creo que dar continuidad a un proyecto está bien, al fin y al cabo son dos ligas, una temporada y si una sale mal pues la siguiente puede salir bien, también depende un poco de cómo estén los jugadores con el entrenador que son muy importantes, porque hay veces que las cosas no funcionan pero los jugadores van a muerte con el entrenador, pero también pasa lo contrario, que hay veces que las cosas no funcionan y los jugadores no van a muerte con el entrenador, entonces si esas dos cosas se producen entonces sí que lo tienes que cambiar, pero claro, yo no estoy en el vestuario, no sé qué situación tienen exactamente. Y decían medio Pelaz Believers, Mister, ¿crees que Vivum y Guillem pueden jugar a la vez o no se complementarían de ninguna forma? Pueden llegar a jugar a la vez, el problema es que jugar con dos delanteros en Fútbol 7 es complicado adaptarlos bien, si te fijas ningún equipo juega con dos delanteros porque es que es complicado, a ver, se podría llegar a probar, depende de qué momentos del partido, por ejemplo, contra 1K jugamos con dos delanteros en los últimos minutos, pero es difícil, es difícil, se podría intentar encajar, pero habría que probar los entrenos y ya ver un poco y luego decidir. Pues Juanlu, yo creo que no hay más preguntas, si tienes alguna cosa que decir tú antes de despedirnos. No, nada, que yo, que la gente no dude que el Rayo va a luchar, el Rayo tiene motivación, la derrota de ayer nos duele, sobre todo nos duele por eso, porque creemos que tendríamos más posibilidades de haber empatado o ganado si no llega a ser por la empanada inicial, pero bueno, que al fin y al cabo de los errores aprenderemos todos, que el equipo está motivado y que la gente no deje de confiar que vamos a estar luchando hasta el final por los playoffs. Jen Lois, pues te dejo, muchas gracias, eh. Vale, gracias a vosotros, que vaya bien la tarde, chicos. Chao, Juanlu. Chao,